Aquí ya. ¿No sabes? Oye, la caca, la caca. ¡Eh! Vamos a la boca. ¡P'aí que no encuentra! ¡P'aí! Ahí no te sale nada, ¿eh? ¡Uuuuh! ¡No, aí! Te pone ahí, te sale todo. Te pone ahí, te sale todo. Te pone ahí, te sale nada. ¡Pero! 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 ¡Uuuah! ¡Todo entero oú? ¡Buena bien ahí! ¡Así. ¡Uau. ¡Lado, perfecto! ¡Right! ¿Ya? Sí. Sí, concierto. ¿Ya?